muy buena gente soy Kelvin estamos aquí en The Walking Dead Season 2 bien sabéis que no hace mucho traje la Season 1 con el DLC y bueno la verdad es que me apetecía ya darle cañita a esta segunda parte a ver qué ocurre después con la historia esta vez va a ir con el mando de jugarlo con el Teclo y el Razón a ver qué tal se me da la verdad que me sale la opción y bueno pues voy a usarlo a los bad people dead i hope you know what you're doing with her I got it Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people that means it must be where my mom and dad are Clementina I think it'd be safer for you to stay here with Omid Clementine! 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 Oh no I know how to be a dad you know She wouldn't be exposed to what she has been with you Die! Lee, I saw my parents I know You have to shoot me honey Lee, no Justly See you After this Why is it importante? Why not? You can see what the first time has played It was great The game so much Yes The value, in Hatred The heart of God muy bueno, muy bueno, y no sé si este estará al lado. Espero que sí, la verdad es que me han hablado muy bien, la verdad es que he leído cosas muy buenas y críticas muy buenas, no sé por qué no iba a estar loco. Mira, aquí está, Clementane. ¿Qué piensas? Omid, no puedes ser serio. Estoy. No estamos haciendo eso. ¿Por qué no? Porque... Vamos, Krista, ¿qué pasa con Omid? No llamamos a nuestro bebé Omid, uno de ustedes es suficiente. Clementane, un poco de ayuda aquí. Omid II. No. ¿Qué si es una chica? Entonces llamamos a Krista. Pero soy Krista. No quiero llamar a Krista, eso es solo confundido. Entonces llamamos a Genevieve, no me importa. ¿Cómo puedes no me importa? No me importa. No me importa. No me importa. Todo me importa. Especialmente el futuro de Omid. Continuamos hablando, y vas a dormir hoy en la noche. ¿Recuerdas ese momento en Barstow? No me importa. No me importa. No me importa. No me importa. ¿Por qué no... No me importa. No me importa. No me importa. No, no. No me importa. No mi importa. verás, aquí va a haber algo no está ni ensangrentado, ni roto ¿hay agua?, ¿en serio va a gastar el agua que tiene en lavarse la cara? no, no pasa nada, porque bueno voy a revisar varias cosas, no me da miedo no caigo en eso, entonces tiene que caer en esta y la puta agua joder, con el agua de mierda como ha entrado esta tia, esta desconocida aquí, tiene la pistola que tiene toda historia era que si te lleva la mochila y todo, desde luego Clementine por todo lo que pasé en el juego anterior verás fuera de ahí, no me lo es quién eres? nada de tu negocio me va a malar? solo si eres maldita fuera de aquí fuera de aquí ¿Tienes algo en ti? Vamos, veamos No, eso es todo que tengo ¿Esto es? ¿Cómo te haces esto tan largo? Estoy serio, ¿qué más tienes? Eso es lo No me lloraré, te pongo ¿Dime lo que tienes? No estoy escrochando, vamos No tengo nada Dime esa capa No ¿Dónde lo conseguiste? Te pregunté una pregunta Nada de tu negocio Solo déjala a mí Me cago en la puta Es que eres tonta Yo te dije, coge la pistola Mira todo esto Junk Venga ya Si es que eres mongolo Este sí que no sé cómo ha sobrevivido hasta el momento Madre mía Yo no me parece Lo pensaba No me parece No me parece No me parece Es lo mínimo que te puede pasar Pegar en la cabeza A los dos Sí, ya. Se me pone una negra hora de parto. Vaya puta mierda, todo el mundo se va a la mierda con los zombies y viene a tocar los cojones, no es normal. Esto es de War King Diligente, es lo que hay. Su revivencia puede durar decisiones. 16 meses después, ya tenía un niño, bueno ya el niño tiene que estar criado, ¿no? Krista, habla conmigo. Perdió al niño o algo, ¿no? Tiene una cara de loca la piba. Y no veo ninguna canasta ni nada y ya no está embarazada. Bueno, 16 meses después evidentemente no está embarazada. Lo que no veo es la canasta con el niño. El bosque es demasiado caliente para quemar. Hay más agua que la flama. A este momento, vamos a comer esto para el beso. Continúa intentando. Hay solo tantas cosas que puedo hacer. Tienes que hacer. Tienes que hacer esto, no yo. Tendiendo un fuego para que puedas cocinar y quedarte caliente. Es algo que tienes que poder hacer, Clementine. No, era así. ¿Qué pasa? Vamos ya, Morena. ¿Qué? Esperamos hasta que lleguemos a Wellington, y luego hablamos sobre el frío. Si lo hacemos, todavía tenemos unos meses difíciles antes de nosotros. Esta lluvia se convertirá en lluvia, luego el aire, luego el nube. No será fácil. ¿Es seguro ahí? Es seguro que aquí, debido a el frío, o así lo dicen. Solo tenemos que seguir adelante adelante. ¿Qué? Los zombies se congelan, ¿no? Vamos. Hola, Miss Lee. Estoy segura de que lo haces. Ahora voy a ir a buscar más edad. Solo mantienes el fuego abierto. Solo tienes que hacer una cosa. Mantener el fuego incendio. Si te ha apagado, pues voy a dejar que se apague. Terra. Me voy a comer conejos polares. Tienes becas, la leche. Chau. Tienes becas, me voy a comer. Tienes becas, cualquier cosa. ¿Aquí me llegáis? Pienes, lo mire. Tienes huella. 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 El dibujo que hizo de Kenny y su familia Voy a echar un muchacho Ya se ha apagado ¿Verdad que te digo? ¿Verdad, no? ¿Verdad, no? ¿Verdad? No, vamos a ver Está bien ¿Verdad, no? ¿Verdad, no? ¿Verdad? ¿Verdad? No quiere, no quiere, vamos a ver esto como va Estaré mirado que da Y ahora que le he dado, no sé si le he dado la I, hasta cuando le he dado la I, creo Que complicado por ser la primavera El humo no atrae a nadie Pero aún no es suficiente, las flores están demasiado bajas Esto podría agarrar Las flores no están altas No se quede. No se quede. Las flaneras no se quede. No hay suficiente Esto nunca va a cocinar Madre mía del amor hermoso A ver Es mal la foto del día Hombre, pobre No hay alguien que haces para que venga gente Se sienta en venisi Cuántas personas hay? Te puede ver que alguien se acusó Sólo ten un poco ¿Qué te está haciendo? Estás obviamente con alguien ¿Dónde está tu grupo? ¡No te lie a nosotros! ¿Quién crees que te acusas? ¡Gavemos la verdad y no te te acusas! ¿Dónde está el resto de tu grupo? ¡Estoy por mí mismo! ¡Bullshit! ¡Cállate la mierda, señora! ¡Es... es solo yo! ¡Krista! ¡Ruyn! ¡Muchas perros de mierda, por lo que hago una perra en la cabeza! ¡Muchas perros de mierda! ¡Muchas perros se van por aquí! ¡N ¡Muchas perros de mierda! ¡Muchas perros! ¡Cállate la mierda! ¡Muchas perros! ¡Las perras de mierda! ¡Aaah! ¡F***! ¡F***! ¡El f*** corazón! ¡Sí, te estoy f***ing! ¡Lleadme solo! ¡No estoy f***ing running! ¡Puede un hermido! ¡Ah! ¡Lleadme, chica pequeña! ¡Jesús Cristo! ¡Venga de ahí! ¡Aaah! ¡F***! ¡Jesús! ¿Me estás malo? ¡Vamos! ¡Eres en mi último hermido! ¡Hasta con esta paciencia lo que vas a perder la p*** vida! ¡La p*** vida! ¡No, no, no! ¡A mí no me toques con esa boquita! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí guapo! ¡Ahí guapo! ¡Ahí guapo! ¡Ahí guapo! con ustedes. Que kill you la vida. Bueno. Hemos sobrevivido. Bueno. Hemos sobrevivido. No sé si por mucho. En serio. Hello. Hello. Esta mañana es más tonta. Porque no puede. Voy a espabilar ya. Un bote como quería Kenny. ¿Os acordáis de Kenny? Este era un drag. No sé. Si podría haber un campamento. Otra acá no. No sé. No sé. No sé. Si miráis con un botón. Para interactuar con otro. Claro. No estaré mandando esa prenda. No sé. Pero bueno. Siempre que me digas. RT. No aguanta. Más o menos. He visto la cena. Como resulta. Rista. ¿Estás ahí? Rista no está ahí. Este no es el mismo árbol. Es la pelea. Es un estacazo. Es un estacazo. Lo que me ha dado un tontería. Es que. Vamos a arrastrar poco. Un rato, un rato, un rato, un rato, un rato, un rato, pasaba mucho tiempo en la ultima vez, pero me ha aprendido el camino. Señal de contancia, ¿de qué? Ah, eso es lo más peligroso, no como un serpiente. No jodos, estás jodida tía. Mojada, helada, sola, sin comida, sin armas. A ver cómo lo vas a hacer. Ah, por cierto, un detalle me olvidaba, en medio del go. A ver qué no sale del camino. A ver qué no sale del camino. Los rodillos esos que estamos escuchando... ¡Uy! ¡Echo! ¿Quién salta en la marrón? Un pájaro o algo, ¿no? Ah, mira, un dogue. Sam. A ver qué no sale. Un pozo de 18 años hay que ir y viajes de no haberlo. Sim, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Hey, ¿qué encontraste, chico? ¿De dónde vas? Espérjame. ¡Más allá! ¡Hola! Dile a ver, hello. A ver, maldita que está, ¿de dónde no comes? Parece que ha estado aquí durante un tiempo. Tiene una familia aquí. Parece que eran una familia feliz una vez. Espero que hayan dejado comida detrás de algún lugar. ¿Cuántos muertos hay? No creo que haya comida. Hmm, nada de comida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Crees que alguien has dormido en aquí? No puedo decir. Tal vez no nos esperamos para descubrir. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Va a tirar el primer perro? ¿Va a tirar el perro? ¿En serio? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar a cazar? A ver, que lo tire arriba. Ok, traiga la vuelta. Buen chico. Buen chico. Aquí no creo que haya nada de comer. Un voltecito más, a ver si vemos algo. O sea, el perro va a traer más caminantes de lo que es. Hay una nevera que yo no había visto. ¿Ha podido o ha muerto? No, es el perro va a traer más. No te parece, el perro va a traer más. Mira, pueden ver el perro. Parece que intentaba cometerlo. Pero nunca funciona. Nunca funciona. No. No, no es genial. Nosotros sabrosos, y no. Nosotros sabrosos de todos. A ver, si es verdad. Hey, es bien, chico. Shhh. No nos puede asustar. Eso yo sería quitarle el cuchillo. Creo que se tenía a su propio cuchillo. ¿O si alguien le obligó a hacer esto? Eh, chico, quitarle el cuchillo. Madre mía. Entonces, a ver. Esto. Mira, no es eso. ¿Otra más, por si acaso? Venga, a asegurarse. No le va a dar a decir nada. ¿En serio? Venga ya. Ya se le salen los cestos. Ya no creo que... Ya no creo que... Ya no creo que... Ya está, que ya no hay más nada. Vamos a dar la barbacoa, que yo no la he dicho. Vamos a dar la barbacoa y algo. Sí, la tengo ahí, la carne colapsada y estas cosas preparadas nada más que... No, no yo no tengo nada más que hacer. Eh, una cosa ya, ¿eh? No, 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 no. ¿En serio? A ver, vamos a tirar otra vez primero el par. ¿Y ahora? Esperaba que pasara algo al volver a la tirar. No me voy a avanzar para allá, no me voy a avanzar para acá. Ponerme a lanzar el ferro está guay, pero es una pérdida de tiempo. Bueno, vamos a ver aquí en la basura. Muchas moscas, comete las moscas. Ah, bueno, aquí vamos. Oh, Dios mío, gracias. Mira, una cana. Vamos a ver lo que está dentro. Por favor, no seas malo. Vamos a ver lo que te corta. Te voy a venir. Ahí en el dedo te voy a cortar. Te voy a venir. Pfff, gracias a Dios. Adiós, más adelante. ¡Vamos a mamá! ¡ gap間os! ¡Vamos a mamá! ¡Vamos a mamá! ¡Vamos a mamá! ¡Vamos, vamos a mamá! ¡Oh, tío! ¡Madre mía, el perro! ¡Dios, eso no le doy de comer! Se ha tenido que volver mal o algo, ¿no? ¡Joder, tronco, qué pena! Es lo mejor, lo más rápido, tío. Me siento desculpada. ¡Qué chungo, ¿no, tío? Y yo, qué sé, tengo un perro, tío, y... Te juro que lo quiero con locura, pero... ¡Uff! ¡Madre mía! Pues estamos puteados, eso se infecta, ¿eh? Se ha visto, ¿eh? No podemos ser buenos, tenemos que ir en plan ¡Hijo de puta! ¿Sabes? En el momento que somos buenos, viste tú lo que ha pasado con el animal. ¡Uff! ¡Filme lejos! ¡Hijo de puta! ¡Viste, voy a afinarmejar! ¡Mi dikela en plana aquí, ¿no? ¡Incredite! ¡Viste, gut! ¡Viste, bueno! ¡Viste, bueno! Bueno gente, hasta que se acabó la serie No, no vamos a ver qué pasa ahora Camina, en serio, caminante Camina, madre mía, venga, niña, levanta Que el niño pasó por todo lo que pasó, para que caigas ahora ahí Los árboles Venga Esto que es Madre mía, escucha lo que he necesitado, me ayuda A ver si por lo menos son buena gente Creo que, creo que estamos seguros Yo quiero un machete como el que tienes Hey, ¿Estás bien? Creo que ¿Puedes decir eso? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde están los personas? No hay posibilidad de que te hagas esto tan largo en tu propio. No quiero que ellos creen que nos hagan nada más que intentamos ayudarte. Estoy solo. Todos los que me conocen están desaparecidos. Es solo yo ahora. Lo siento por escuchar. Solo perdí una herida. Todos hemos perdido gente. Hola. Soy Clementine. Es bien conocerte, Clementine. Por ahora, vamos a llevarte a nuestro grupo. Tenemos un doctor con nosotros y pareces que pudieras usar... ¡Oh, mierda! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué en el miedo? ¿Por qué en el miedo? ¿Por qué en el miedo? No. 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 Hmm. All right. Let's see it. Whoa, whoa, whoa. Hey, watch yourself. Hey, no te miras como eso. You're the one that you're the one that you're the one that's bit here, okay? See? Is it, uh, is it like she says? Hmm. Well, well, could be a dog, hard to say. So where'd this dog go? The one that did this? What, what does that matter, Pete? Serious? I, I killed it. What? Really? A dog shows up, bites you, and you just kill it? What would you have done? I don't know. It attacked me. Still, you don't, you don't kill dogs. Que no? He's dead, man. No, I killed him and killed him directly. No, I killed him and killed him. Yes. Just for not to happen. Yes. All right, Clementine. That's good enough for me. What else was she going to say? I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you can never beat me at poker. Jilipollas. 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 It's a good guy, Luke. Come on. This guy is a little jilipollas, but he's a good guy. Clementine, are you feeling all right? I'm fine. Just, tired. Well, you better be fine. Because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about... Well, we're going to leave it on your arm. Hmm... 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 Ah, shit! Well, very good, guys. Let's go ahead and leave it here. Yes. Let's go ahead and leave it here. I hope you liked the episode of today. Well, we know she could be working with Carver. She told us that she was out there... She told us that she was out there by a dog. I don't know why. And you just believed her? You should have put her out of her misery right there. Dog bite my ass. I'm not... What? Keep your finger off the trigger, boy. Mother, man. Oh, what the fuck? You idiot! Every lurker for five miles probably heard that. You're the one telling me to fucking shoot her. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? I'm not... I'm not working for anyone. Oh... I don't know what you're talking about. I just need help. We got a doctor right here, okay? He'll have a look. Now, what the hell is wrong with you people? Okay? She's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Take a look. Mal, you're the best. Ya sé que llevo un rato despediéndome, pero bueno. Vamos a hacer un poquito más largo, porque esto es interesante. Se le va a infectar, mira. Mira, mira, no la pinta. Hmm, lo que sea que sea, lo llevó a ti bien. ¿Tienes un médico, ¿verdad? ¿No deberías ayudarte a las personas que están afectadas? Te prometo, solo fue una cita de hueso. Eso es todo. Lo sabremos pronto, chica. ¿Quién es? Sara, lo digo, siga dentro. ¿Tienes un médico, no? ¿Quién es? No entiendo que estás miedo, y me siento terrible en el tratamiento, pero tenemos que estar seguros. Esto era un gilipollas. En algún momento ya necesitaréis mi ayuda. ¿Qué tal vez esto voy a hacer? Voy a mandar la mierda. Un bite como eso, podría ser nada. Solo una manera de encontrar. ¿Cómo? Esperamos. ¿Qué? Por la mañana mañana, si el fiebre se caiga, sabremos si va a volver. En el momento en tiempo, podemos cerrarla en la caja. ¡No puedo tener una infección de caballos! ¡No de puta! Necesito limpiarlo, estipulado y bandido. La chica está en mal forma, Carlos. Tenemos todo eso dentro de la cabina. Probablemente podríamos ir con él. Alvin, por favor. Pero, sí, no podemos hacer nada. No estoy gastando suplementos en un lorquerbite. Si resulta que estás diciendo la verdad, voy a limpiarla para ti en la mañana. Pero... Si se me infesta, mañana voy a tener fiebre. Es lo mejor que vamos a conseguir. Me ponen enfermo esta gente, ¿eh? Son todos unos hijos de puta. No soy tu hijo. No seas así, hombre. Está bien. Este chico ha tenido el tempero de mamá. Vamos. Esto es solo un desastre de tiempo, lo verás. Y cuando se vuelve, no voy a limpiar la cabina. Otra perra. Fue un perro, lo verás. Supongo que descubrimos en la mañana. Si duré tanto tiempo, ¿puedes ir a buscarlo? Quiero que pudiera. Realmente lo hago, pero es demasiado riesgo. Lo siento. Vale. Es que si no consigo suministro, no me puedo curar herida, que está muy puteado. Bueno, puteada. No, no, no. No lo puedo duda. No puedo decirlo. No puedo decirlo. Que esto es tranquilo. Por lo que pasa... Es como un plástico. De acuerdo. De acuerdo. Por favor. No puedo decirlo. No puedo decirlo. No puedo decirlo. No puedo decirlo. bien gente ahora sí que sí vamos a ir dejándolo por aquí sé que me llevo describiendo un rato pero la verdad que está bastante interesante con todo esto si os gustó darle like suscríbanse comenten el vídeo ver qué os parece qué creéis que debería haber hecho con el perro yo creo que no debería haberle dado de comer que se puede mi corazoncito y con todo esto un abrazo y hasta el próximo vídeo chao